El Festival Unión de los Pibes El Festival Unión de los Pibes El Festival Unión de los Pibes El primer festival fue el 25 de julio Lo hicimos acá también en el Galpón Los Milagros Tuvimos 700 personas que vinieron Juntamos alrededor de 25 bolsos de ropa Que fueron todos donados a los inundados Que pasó una semana después en Luján Y ya creo que vamos por la misma cantidad de gente Y todavía faltan como 4 horas de festival Estuvimos recorriendo y notamos que hay muchos extranjeros ¿Tenés idea por qué es eso? Bueno, en parte el comité organizativo Hay 4, somos 5 Y 4 son de afuera Y la banda sin recorrer el lugar 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 ¡Gracias!